Muy bien chavales, soy el Caramelo y estamos en Rainbow Six Itch Y por fin, el Tito ya está en casa Por fin, acabo de viajar, bueno, pues desde Canadá a París París, Madrid, Madrid, Badajoz En total llevo como unas 30 horas despierto Pero bueno, no preocuparse porque mientras venía de camino Me he ido enterando de cositas Como por ejemplo, cositas que vamos a ver justo ahora muy, muy chulas Tengo un poco de sordera, no me engañaros, ¿vale? De esto oído no escucho demasiado bien Y de este más lo mismo, creo que ha sido, no sé, por la presión o lo que sea Pero bueno, vamos a ir ya a por las novedades Por cierto, que bueno, sí, me habréis visto aquí en un plas Que me he puesto los cascos, no sé muy por qué Prácticamente por costumbre, pero me han perdido la maleta en el avión ¿Vale? Así que pues un poco de efe, sinceramente Porque ahí va toda mi ropa Pero bueno, ya me han dicho que está en Madrid Y que mañana en principio me la traen, o eso espero ¿Vale? En este caso tenía regalitos así de Zlatan Que Rainbow Six Zlatan me había hecho unos regalos muy chulos Que bueno, los veréis por el canal Y por cierto, mañana haré un pequeño unboxing Bueno, mira, de hecho, mañana cuando tengamos el tema de estos regalitos que traje de Zlatan y tal Hago otro pequeño unboxing de otras cositas muy chulas Que también me han regalado The Rainbow Six Zed Así que nada, ahora es que sí, vamos con esto Dios, que ganas Para empezar tenemos unos hielos negros Bien chulo, pirulo, como veis Para los escudos, tal cual, esto es oficial ¿Vale? Estas son filtraciones que ha hecho nuestro amigo Rolly Nolly, que es el... Creo que es japonés, no recuerdo si era japonés Pero bueno, ahora sí que es japonés, porque sí ¿Qué va a decirnos que no? Si no nos entiende En fin, tenemos por aquí, como veis, un Black Ice En este caso es para Bleach Tenemos un Black Ice para Fuce Y tenemos un Black Ice para montaña Están todos guapísimos Sinceramente, están guapísimos, compañeros Y además, si os dais cuenta Esto es algo que pedíamos desde hace muchísimo tiempo ¿Vale? Que el Black Ice no solo se quedase limitado a las armas Sino que se quedase... ¡Hostias! También en temas drones, en temas escudos, como es en este caso La verdad es que me encanta, sinceramente Lo que no sé es cuánto valdrán O si se podrán comprar en sí, o te tocarán... ¡Dios! Está muy guapo, ¿eh? Sobre todo por el símbolo canadiense La hoja así... Otoñal de... No sé, el típico símbolo canadiense Ahí súper negro Está guapo, está muy, muy guapo, la verdad ¡Dios! Pero bueno, vamos a dejarnos de esto Porque hay muchos más cambios Así que vamos al siguiente En este caso, si me tuviera que quedar con alguno Sería con este Con el de montaña Que creo que va a ser el que más se va a usar La verdad, por el tema de que... Yo qué sé Está guapo cuando se despliega, ¿sabes? La segunda cosa Y aquellos que seáis, en este caso, seguidores míos de Twitter Os enteraríais prácticamente al minuto de que salió En este caso, Rolly Nolly Filtro también el siguiente élite que tendríamos Que en este caso va a ser el élite de Zofia ¿Vale? Tenemos desde la carta de presentación Que te... No sé, quiero deciros que no me gusta nada Sinceramente De tener todas las plantillas de los personajes de los élites Como en poses súper guay Súper de frente Esta de lado Vale, no me gusta nada Pero bueno Aquí sí que es cierto que esta sí que me mola bastante Lo he dicho En el tema de la plantilla no me gusta nada Pero aquí me encanta Y además, como me dijo un suscriptor Dice, Caramelo Tiene muchísima lógica este élite Porque según la historia de Zofia Ella se metió al mundo de... Bueno, al mundillo militar por su padre ¿Vale? Que era bastante estricto, etc, etc Y por eso, pues bueno Ella está por aquí La verdad es que está muy guapo Ahora bien Esto no se sabe cuándo será Obviamente lanzado al público ¿Por qué? Porque esto ha sido todo filtrado ¿Vale? Ya sabes que todas las cosas filtradas Pueden cambiar Incluso, bueno Pues retrasarse muchísimo en el tiempo Pero bueno Tenemos por aquí el élite Y tenemos por aquí el Arama Que sinceramente no cambia demasiado Y es algo que me da un poquito de pena Pero estamos ya que más que acostumbrados ¿Vale? Que metan skins de élite Y prácticamente sean como casi todas las skins que tiene Pero bueno Tenemos también, como no La animación de élite En este caso, pues Hostias Me parecía muy extraño Sinceramente Que hubieran sacado simplemente El tío las imágenes Y no en sí la animación Tengo que decir que aún no lo he visto yo Vamos a dar un pelín de volumen Y me callo un rato A ver ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo tú! ¡Qué guapo! Mira, me ha encantado la miradita Está cachado En plan de Se ha colocado Esa, esa, esa Madre mía Me ha encantado Mi gente ¿Qué os parece en este caso Este élite? Tengo que decir que No me imaginaba absolutamente nada Para Zofía Pero creo que le queda como Anillo al dedo Peña al culo En fin, toda esa cosita Es la verdad Me parece estupendo ¡Toma! ¡Dios! ¡Qué máquina! ¡Bossax! Y además que El juego del uniforme Le queda guapísimo, tío Está todo guapo Y además así con el típico La típica No sé Musiquita ahí De eso De paso ahí De militar Mira ¡Toma! Y toma! Así no Así tampoco Ahora sí ¿Está bien? Está perfecto, hermano ¡Dios! Y también tenemos Disponible Como estáis viendo Actualmente En todo el mundo O eso creo El Year Pass 5 ¿Vale? Tenemos el pase de año 5 Actualmente En todas las plataformas Y en este caso En todos los países O eso creo ¿Vale? Para poder comprarse Ya sabéis en este caso Lo que se venía Porque lo dijimos en su momento Pero bueno Vamos a especificarlo Un poquito más Dice por aquí 6 nuevos operadores Vendrán en el año 5 Ya viste las nacionalidades En el canal Un 5% de De busteo Uy vaya hostia Le pica el micro Un 5% de bonus De renombre También tendremos Un 0,3% Más de que nos plato Con Alpha Pack Un 10% de descuento En la tienda Tenemos por aquí Los privilegios En este caso Para el Battle Pass ¿Vale? Dice Consigue las cosas Un 30% más rápido Que teniendo este Year Pass También tenemos Un 30% de descuento Cuando compremos El pase de batalla Aquí tenemos Como veis Un amuleto En este caso Es el amuleto Que no pone fecha ¿Verdad? Ah si mira Lo pone por aquí Valencia las cosas Ah no no Esto no lo pone No Os acordáis Que siempre ponen En plan Si lo compras Antes de tal fecha Recibirás tal Pues ahora ya no Ahora parece ser Que compres El Year Pass Cuando lo compres Vas a tener Todas las recompensas Pero bueno Tenemos por aquí Como veis 6 uniformes Tanto de cabeza Como uniforme Tec, tec Disponibles Max Un Esto que es El amuleto Hexagonal De Six Mola Pero es que mola bastante Y una cosita Que no veis Pero que vais a ver Justo ahora Es esta skin Tan guapa Para Jager Que esto lo filtramos Hace muchísimo tiempo La verdad Y está guapísimo Tengo que decir Que está guapísimo En este caso Si que va a merecer Bastante la pena Y por cierto Me preguntaréis Caramelo ¿Por cuánto Se está vendiendo Actualmente Este pedazo De pase De año? Se está vendiendo Por 25 euros Al menos en España Vale Y será supongo Que la misma correlación En todos los países Por aquí tenemos La historia oficial De Ubisoft En este caso Como veis Justo por aquí arriba Y dice Consigue un 20% De descuento Con 100 unidades Club Vale En este caso Si ya con esto También tenéis Un 20% de descuento En los chivis Vale Que también tendréis Enlace Si queréis Abajo en la descripción En fin En este caso Está puesto para PC Y está por 25 euros Lo pone para aquí Arriba a derecha No lo encontraba Pero bueno Ya tenemos por fin Esto para comprarlo ¿Merece la pena Comprarlo ya? Pues realmente No ¿Por qué? Porque no te va a dar Realmente ninguna ventaja No tenemos actualmente Todavía el pase de batalla No tenemos los nuevos personajes O la nueva operación Aún no ha llegado Por lo tanto De momento yo me esperaría Vale Pero bueno Si lo queréis comprar ya Pues adelante compañero De todas maneras Mañana haremos Un pedazo de sorteo Con esto Vale Haremos un sorteito Con el Gear Pass 5 Para todos aquellos Que no lo tengan Pues hostias Que se pueda conseguir Y que lo podáis conseguir Claro que sí hombre Metemos por aquí Haces anticipados De 7 días A los agentes nuevos De cada temporada Bla bla 10% de descuento De la tienda Tengo que decir que Si que es cierto Que es un pelín más barato Son 25 euros Pero creo que las ventajas Que te vienen Hostia Merece mucho la pena Sinceramente Y además que Si te vas a comprar El pase de batalla premium Vale Te merece mucho la pena Porque te va a hacer Un pedazo de descuento Con ¿Sabes? Comprándote este Sinceramente Mola mucho Y para ir finalizando Mi gente En este caso Tenemos un concepto O un arte conceptual De lo que hubiera sido El Elite de Caveira Actualmente el que vamos a tener Es el que se ve aquí En grandecito Vale La verdad es que bueno Está guay Pero yo dije Hostias Digo un personaje como Caveira Me hubiera molado muchísimo Que hubiera sido justo Como el de aquí abajo a la derecha Hubiera sido perfecto Vale Porque Caveira realmente Al menos lo que sabemos de ella Y por como se comporta Y como es y tal Es Hostia Es muy callejera Y mira este pedazo De outfit Aquí todo guapo En plan Es por aquí callejero Guapísima Y además con la gorra Aquí de los bopes No sé Me hubiera encantado Sinceramente Que hubiéramos tenido Este de aquí Si que siento Que hubiéramos cambiado A esas zapatillas Pero bueno Tened en cuenta Que estos son conceptos Vale Que en este caso Esto es oficial Vale Esto es Hecho por Ubisoft Vale Por los propios Diseñadores De Ubisoft Pero al final se le encantaron Por este Tengo que decir Que de los 5 que hay Vale Me gustan 3 Vale Que bueno Me gustan 2 realmente Y es el de aquí abajo a la derecha Y el de aquí abajo a la izquierda El que vamos a tener actualmente No me gustó nada Pero bueno Aún así me lo compraré Porque bueno Porque está guay Tener todos los élites Y todo eso Así que mi gente Vamos a quedarnos por aquí Este videito Como he dicho Hace justo unos minutitos Mañana tendréis un sorteo En este caso De un pase Bueno no De pase de batalla aún no Porque es temprano Pero sí que es cierto Que tendremos el del pase De año 5 Para todas las plataformas Y todo En fin como siempre digo Vale todas las plataformas Todos los países Así que mi gente Vamos a quedarnos por aquí Este videito Espero que esta noche Cuando duerma tranquilamente Que por cierto No sé cuántas horas dormiré Porque como estoy diciendo Llevo más de 30 horas despierto Y vamos Estoy un poco aquí Con el jet lag Vale Que no sé si es de día De noche Literalmente Ahora estoy como si Fuera las 6 de la tarde Porque literalmente Es la hora que sería Allí en Canadá En este mismo momento Pero bueno Bien gente Vamos a estar dispiéndonos Por aquí Espero que os haya encantado Estas noticias Estos guapas Lo he dicho Aceptuando Digamos lo último Que en este caso Era más un concepto Que bueno Que no algo Que va a salir a posteriori Todo lo demás Está súper chulo El tema de los montañas Perdón Montañas El tema de los escudos Con black eyes El tema del elite de Zofia Está todo guapísimo Sinceramente Y lo mejor Que mañana tendremos Más filtraciones Porque Ruol y Noli Es un crack Un fiera Un figura En fin gente Espero que me hayáis echado Un poquito de menos Porque tendréis caramelito Para el rato A partir de ahora Porque Dios Esto de ir con 8 Con Zelen Con mucho más gente y tal Me ha abierto Un poco la mente La verdad Estoy súper Súper motivado Estoy muy ilusionado Con todo esto Y Dios Quiero No sé Quiero llegar al millón De suscriptores Lo antes posible No sé muy por qué Pero Coño Quiero un millón de algo Así que Tendrá que ser suscriptores Mi gente Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Raúl Genial Gracias por ver el video.